Uruguay acaba con Portugal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a analizar y sacar conclusiones de la victoria de Uruguay por dos goles a uno ante Portugal en los octavos de final del Mundial 2018 una victoria que por supuesto deja fuera a Portugal de este Mundial, Cristiano Ronaldo y sus compatriotas se quedan fuera de este torneo después de un auténtico partidazo de Edinson Cavani y sobre todo autor de dos goles y sensacional su partido de hoy y bueno, vamos a analizar un poco todo en este vídeo pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal lo puedes hacer justo aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y vamos a empezar Uruguay se enfrentaba a Portugal después de esa fase de grupos perfecta que hizo en este Mundial 2018, no encajó ningún gol y ganó los tres partidos por lo tanto acabó primera de grupo y se enfrentaron a Portugal que había dejado muchas dudas sobre todo en el último partido ante Irán cuando finalmente concedió un empate que le apeó como segunda de grupo le tocó enfrentarse a Uruguay, podría haberle enfrentado a Rusia si hubiera quedado primera pero ese penalti concedido además de otro que falló Cristiano Ronaldo provocó que Portugal acabara siendo segunda y se tuviera que enfrentar a esta Uruguay la selección de Tabárez es una selección que se caracteriza porque es muy competitiva tiene 11 futbolistas que salen a matar cada partido salen a darlo todo, a morir si hace falta por los colores de su país llevan planteándose todo el torneo desde el inicio como finales todos los partidos y es una realidad, se nota en la actitud, se nota en el trabajo y se nota en la solidaridad que vemos dentro del equipo sin duda alguna Uruguay es un equipazo de primer nivel una selección en la que todos trabajan de verdad desde el primer delantero, desde Luis Suárez y Cavani hasta casi Muslera todo el equipo está trabajando durante todo el encuentro constantemente decir que en esta Uruguay pues sobre todo destaca por un estilo de juego que se asemeja bastante al del Atlético de Madrid quizá se le pueda chacar que tiene más centro del campo que el Atlético que tiene más peloteros en el mediocampo como hemos visto hoy con Torreira y compañía que sin duda alguna aportan mucho juego al equipo uruguayo además tiene arriba dos jugadores que te matan cuando tiene ocasión de ello como es el caso de Luis Suárez y Cavani se juntan en punta del hambre con las ganas de comer y al final hace una delantera de ensueño hasta Uruguay Luis Suárez y Cavani que encima, no sé, leí estos días antes del partido que en Uruguay se habla de que tenían cierta rivalidad entre ambos y se ha visto hoy todo lo contrario que juntos van a saco que juntos pueden llevar a Uruguay lo más lejos posible el partido comenzó ya para el lado uruguayo precisamente gracias a ellos Cavani la cogió en la banda derecha hizo un cambio de juego total le dio la pelota justamente a Luis Suárez que está en la otra banda y este se la devolvió con un centro al área que remató pues con la cara el propio Cavani la dio con lo que pudo un auténtico rematazo para hacer ese 1-0 en el marcador golazo de Uruguay demostrando que es una selección que en cuanto le dejas que en cuanto le conces van a aprovechar sus oportunidades y lo hemos visto hoy golazo con la cara de Cavani que fue a por todo fue a meterla con lo que pudo y al final lo consiguió así que Uruguay se empezaba poniendo por delante Portugal pues se vio bastante sorprendido al final es una selección que no suele conceder ese tipo de goles es una selección que defensivamente por lo menos trabaja bastante bien o en el Mundial 2018 le hemos visto partidos muy buenos y claro en el minuto 7 su muro se vio derribado Portugal lo siguió intentando Portugal sobre todo apoyados en Cristiano Ronaldo y en Bernardo Silva que para mí fue el mejor del partido por parte de Portugal Bernardo Silva buscaba atacar constantemente pero no consiguió atravesar el muro uruguayo lo hemos dicho Uruguay es una selección que defiende es una selección que sin balón trabajan casi mejor que con balón y sin duda alguna están aguantando todo el partido y luego a la hora de salir pues suelen ser también un equipo que tira contra letales pero tampoco es la única opción que tienen de atacar porque también tienen un buen centro del campo que también pueden hilvanar una buena jugada lo he dicho Portugal intentó empatar el partido pero finalmente no lo consiguió con 1 a 0 se marcharon rumbo al descanso a favor de Uruguay en la segunda parte al final apareció Pepe para marcar un tanto tras asistencia de Guerreiro para hacer ese 1 a 1 en el marcador Portugal empezaba a creérselo y se lo mereció en la segunda parte porque creció muchísimo Uruguay le faltó quizá pues un poquito más de juego en esa segunda mitad y Portugal lo acabó aprovechando pero es que después de ese gol Portugal bajó un poco los brazos se relajó diciendo bueno ahora estamos igualados podemos conseguir la victoria y ahí no perdonó Uruguay lanzó una contra del libro para que apareciera Edinson Cavani que la verdad que lo dejan un poco solo yo creo que Pepe llegó tarde a esa marca para con una rosca sensacional desde fuera del área ponerla dentro de la portería de Rui Patricio volvía a aparecer Cavani y volvía a matar a Portugal siendo alguna la delantera de Uruguay o sea la delantera del sueño ya lo hemos dicho con el propio Cavani y también con el propio Luis Flores dos jugadores que no perdonan lo hemos visto hoy y Cavani siendo alguna se ha regido como uno de los mejores jugadores del partido Portugal lo sigue intentando Portugal siguió pero claro en defensa tiene también Uruguay a dos auténticos cracks como es el caso de Godín y Jiménez que han hecho un auténtico partidazo y también destacan mucho me gusta mucho el partido de la sal futbolista que no conocía futbolista uruguayo que seguramente no acaparé tanto los focos pero de verdad su trabajo el que ha hecho hoy ha sido espectacular un futbolista de esas revelaciones en este mundial yo por lo menos lo incluiría en esa agenda la nota negativa fue también una lesión de Cavani por lo menos no sé si fue un tirón o fue un realmente que se rompió a ver si en los próximos días conocemos un poco el alcance pero se tuvo que marchar lesionado le ayudó Cristiano Ronaldo a abandonar el terreno de juego así que después de esa salida de Cavani pues sobre todo Uruguay perdió presencia ofensiva la dependencia que tiene Uruguay de Cavani es bastante alta porque al fin y al cabo Luis Flores se le nota que cuando no está Cavani como que le falta un tipo al lado que sea un poco la movilidad Luis Flores es quizá más la fijación de los defensas no tiene tanta movilidad se ha evolucionado su fútbol al principio era un futbolista más móvil ahora es un jugador que le gusta más jugar en parado más estar fijado y le gusta muchísimo también apoyarse en Cavani desde que salió Cavani pues al fin y al cabo vimos como Uruguay no conseguía llegar de la misma manera por ejemplo intentaba combinar con jugadores de ataque como el Cebolla Rodríguez y no tenía la misma vocación ofensiva de cara a portería que tenía Cavani lógicamente cuando sea un jugador así pues lo notas Uruguay lo notó Portugal lo sigue intentando lógicamente estamos en la fase del KO aquí no puedes renunciar a ir a por el partido Portugal intentó todo lo que pudo buscó hasta el final de hecho hasta Rui Patricio subió a rematar un córner pero no fue posible así que Uruguay lo consigue Uruguay está en cuartos de final la selección de Tabárez que se enfrentará en esa siguiente ronda a Francia después del partidazo que ha hecho hoy Mbappé pues a ver si podemos ver un duelo entre dos cracks del PSG que han sido sin duda alguna los protagonistas el día de hoy Cavani y Mbappé Mbappé y Cavani los mejores del día hoy sin ninguna duda uno salvando a Francia y otro salvando a Uruguay ante Portugal lo dicho Cavani partidazo a ver si llega bien para ese siguiente partido y Portugal llamativamente Cristiano Ronaldo dice adiós justamente cuando Leo Messi el mismo día que Leo Messi los dos mejores jugadores de los últimos tiempos dicen adiós al Mundial 2018 el mismo día así que mala suerte para Cristiano mala suerte para Messi mucha gente señala que se cruzan en los cuartos de final del Mundial pero si se cruzan será como mucho en el aeropuerto porque las dos selecciones han quedado apeadas de los cuartos de final de este Mundial 2018 el Mundial de las sorpresas del trabajo en el que cualquier equipo te puede ganar a ver que no viene por delante porque sin duda alguna está habiendo partidazos el de hoy lo ha sido el de Portugal contra Uruguay también lo fue el de Francia contra la selección de Argentina y nos estamos divirtiendo mucho vaya pedazo de Mundial así que nada básicamente es un poco mi opinión sobre este partido me gustaría conocer la tuya la puedes dejar aquí abajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día nos vemos al siguiente hasta luego